Después de tanto tiempo volvernos a encontrar Parece una mentira difícil de enseñar Pasaron tantas cosas tan dura de olvidar Que resulta imposible ponerse a razonar Desandar el camino, mirar que puede ser Volvamos hoy en día al tiempo del ayer Sonríen nuevamente que todo nacerá Envuelve entre mis brazos que todo volverá El loco torbellino renace a esta pasión Como un mundial de fuego Ataca la emoción Y grito a cuatro vientos Entre mi existencia Te alabar de mi Dios Te alabará Mi viejo corazón Mi viejo corazón Envuelve entre mis brazos